En relación a un ilícito que ocurrió ya en las primeras horas del sábado donde una familia, un comerciante conocido de la zona con domicilio en camino al río Azul, Loma del Medio allí en horas de la madrugada, alrededor de las 01.30 más o menos dos sujetos encapuchados previo a causarle la rotura de un ventanal ingresan al domicilio, en el domicilio se encontraba una persona mayor en el cual la introducen en su habitación y allí le reclaman la ubicación de la caja fuerte en estas circunstancias no logran ubicar nada porque la familia no posee este elemento en este hecho logran arrebatar dos notebooks dinero en efectivo que tenía la familia y se dan a la fuga rápidamente de forma posterior en el rastrillaje que hace el personal policial conjuntamente con el gabinete criminalístico de esta localidad a 50 metros se ubica una motosierra que también dejaron abandonadas estas personas en el lugar bueno, en relación a este hecho tenemos indicios ya fehacientes para dar prontamente con él o los autores de este ilícito ¿Estas personas estaban armadas? Conforme los dichos de la damnificada sí, portaban armas y causaron la intimidación a la persona no le causaron ningún tipo de lesiones sí, la dejaron maniatadas antes de retirarse del lugar bueno, llevándose los elementos que le hice referencia Comisario, hay un hecho confuso aparentemente hay una denuncia el viernes a la noche donde algunos referentes sociales están denunciando concretamente que sufrieron un atentado y también la quema de un vehículo ¿Qué tienen ustedes? Nosotros días atrás sí quemaron un vehículo Renault 12 que por averiguaciones que se practicaron en la zona este vehículo estaba estacionado en ese lugar hace aproximadamente uno o dos meses y bueno, se procura ubicar el propietario del mismo porque bueno, los vecinos no saben de quién se trataría o quién es el propietario del mismo así que bueno, se procura y bueno, es una cuestión que está en etapa de investigación nosotros intervenimos en el lugar se llevaron a cabo las pericias pertinentes Bueno, esa misma referente lo podemos decir su nombre la señora Susana Parodi de una militante del Frente para la Victoria dice también un atentado a partir de llamadas telefónicas y demás ¿también están investigando este hecho? Bueno, estas circunstancias exactamente no las tenemos señaladas de esa manera si el móvil o la comisión policial se constituyó en el lugar encontró esta situación bueno, se hicieron todas las averiguaciones para dar con el propietario que es una cuestión investigativa en el momento ¿Se pudo verificar que es de Susana Parodi este vehículo? No, no, por el momento no se puede no se sabe o no se conoce el propietario si tenemos datos de la persona que sería el titular pero, bueno, todavía no ha comparecido a la dependencia policial ¿A raíz de la pericia del personal de bomberos se pudo determinar qué ocasionó el incendio? De manera precisa por el momento no es una cuestión que todavía está en análisis pero, bueno, nosotros iniciamos la causa por incendio intencional hasta que, bueno, las pericias demuestran los contrarios Comisario, también hubieron inconvenientes tuvieron que estar trabajando el personal suyo en el gimnasio municipal Sí, precisamente en horas de la mañana del día de ayer por trabajadores del municipio se toma conocimiento que en horas nocturnas habían ingresado personas en el interior de la oficina de deportes desde ese lugar donde se llevaron dos monitores de escritorio y una pava eléctrica bueno, también es motivo de investigación esta circunstancia, ¿no? Gracias. 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 Gracias.